Buenas tardes, de la ciudad de Durante Chico Pepe ¿Ustedes ya empezaron a grabar? ¿En este video? Estaba a llegar, se quedaba príncipe Tiene ocho años de edad Y nos fijamos Bien, estaba a llegar a la ciudad de Durante Chico Pero nos venimos Bien, estaba a llegar a la ciudad de Durante Chico Pepe Bien, estáis, por los padres y señores de la ciudad de Durante Chico Pepe Bien, estáis, por los padres y señores de la ciudad de Durante Chico Pepe Bien, estáis, por los padres y señores de la ciudad de Durante Chico Pepe Esta es mi primera ocasión, tenemos cuatro trabajos esta tarde que nos trae para el taller de los dos y el espectáculo de los dos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Roxana! ¡Deme un ratito a mi caracol! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Déjame, déjame! ¡Álzale, álzale! ¡Sí, no! ¡Álzale! ¡Ay, pero no se ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Alejame! ¡Alejame, déjame, déjame! ¡Alejame, déjame, déjame! ¡Gracias a los jóvenes lanzadores! ¡Vamos a tener el primer beso! ¡Y la tenemos bonita! ¡Y la tenemos bonita! ¡Y la tenemos bonita! ¡Hue la ventiga de la mano! ¡Pero no me bañó sin razón! ¡Cero no me bañas! ¡Y la tenemos bonita! ¡Perfimiii! ¡Bienuki hermanos! ¡Mos todos viaciones! ¡đami, bendita! ¡De��면! ¡Y quiere! ¡Nos hemosceptado! Pequeño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!